Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nexpanama.com en vivo. Buenos días a todos los que nos acompañan a esta hora. Excelente inicio de semana. Las redes sociales están transformando la manera de participación ciudadana. El futuro regresa a ayudar al pasado para que se haga presente. Este fin de semana cerramos, por decirlo así, la semana, con la noticia que la Corte se niega a investigar al magistrado Pinilla por el escándalo de nepotismo. Dicen que el hombre honesto se aparta en el momento que la sombra de la sospecha recae sobre él. Esto no es lo que estamos viendo con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, quien, de hecho, ha sido incluso defendido por la Primera Dama de la República. El Corte protege a Pinilla. Estos fueron los titulares del fin de semana por el tema del magistrado, que no va a ser investigado por el escándalo de nepotismo. Pero, ¿quién es este hombre a quien la Primera Dama ha llamado valiente y custodio de la democracia? Erasmo Pinilla viene haciendo carrera pública desde el año 1983 a través del PRD. Fue secretario general de la Asamblea Legislativa en dos ocasiones. Ex-viceministro de Gobierno y Justicia, secretario general del municipio de Panamá y asesor legal de la bancada PRDista en la Asamblea Nacional. También sabemos que Erasmo Pinilla, en el tiempo que era secretario general de la Asamblea, año 1984-1989, ayudó o colaboró a declarar lo que se conoció como la declaración de guerra a Estados Unidos, lo que nos costó la invasión a Panamá y el sangriento 20 de diciembre. Las redes sociales estuvieron debatiendo este fin de semana sobre las declaraciones que hizo la Primera Dama, Lorena Castillo, cuando llamó a Erasmo Pinilla, quien era cuestionado por el escándalo de nepotismo en el Tribunal Electoral, lo llamó un hombre valiente. El equipo de Next Noticias pregunta, ¿ifluyeron declaraciones de Primera Dama para que la Corte desistiera de iniciar investigación a Magistrado Pinilla? Estas son nuestras respuestas. Stephen Roll nos dice, si influyó, para eso sí son sabios, pero para trabajar y por el bien del país son ineptos. Julio César Jiménez comenta, si influyó y también los intereses del llamado Pacto de Gobernabilidad por sus curules recibidas en impugnaciones. Sagacidad 418, con declaraciones y sin ellas jamás le harán nada porque le deben el peón de elecciones. Vilma Gordón comenta, las palabras de Primera Dama son un agradecimiento a Magistrado Pinilla por regalo de la presidencia, si influyeron. Chuchu 24, claro, si ella dice que es un valiente. Ariel Batista nos comenta, es obvio el agradecimiento de Juan Carlos Varela Pinilla. Claro que influyó la Primera Dama, si ella parece la vicepresidenta. ¿Y por qué será? Y estas son las opiniones de nuestros amigos en redes sociales tras la pregunta de las declaraciones, acerca de las declaraciones, que emitió la Primera Dama, lo que se consideró en su momento una defensa al magistrado Erasmo Pinilla, quien era cuestionado por nepotismo, a lo que todos conocemos como un sinónimo de corrupción. ¿Qué te parece, Fernando y Guadalupe? Bueno, y están entonces ese primer informe de las declaraciones de nuestros tuiteros. Así es. Acerca del caso de nepotismo. ¿Tenemos sondeo también para el mediodía? Sí, también vamos a tener sondeo. Y casualmente es por el tema de las declaraciones, el comunicado que emitió la directora de Antay sobre los cuestionamientos que se estaban haciendo acerca de sus viajes. El sondeo va a estar dirigido a saber si se considera o consideran los tuiteros que estas declaraciones o el comunicado de Angélica Maitín a través de Antay es un irrespeto a la ciudadanía que pide, aclaren, el motivo de los viajes de la directora de Antay. Bueno, ahí está. Más adelante entonces lo compartimos para que usted tenga oportunidad también de participar en el mismo. Resultados al mediodía.